Así será la noche temática la Kings League en Televisión 3. La primera edición de la Kings League se ha convertido en todo un fenómeno deportivo y comunicativo y dada la expectación despertada por la final en el Camp Nou de este domingo. 26, Televisión 3 ha llegado a un acuerdo con la empresa Cosmos por tener los derechos de producir una noche temática dedicada a la competición. Esta incluirá un reportaje del programa 30 Minutes sobre esta nueva visión del fútbol y seguidamente se emitirá en diferido la final en catalán. A las 22, 5 horas, 30 Minutes estrenará la producción propia Kings League, comienza la partida. El reportaje, elaborado por un equipo del Departamento de Sports de la cadena, recoge los diversos puntos de vista sobre este fenómeno y la nueva visión del fútbol. Con la intervención de Gerard Piqué, Javier Tebas, los presidentes de los equipos que participan en esta liga y de los clubes afectados por la marcha de jugadores, entre otros. Seguidamente, a las 23, 0 horas, Televisión 3 transmitirá en diferido la primera final de esta competición celebrada en el Spotify Camp Nou. El programa estará presentado por María Fernández Vidal y Jordi Grau, con Laia Ferrer realizando entrevistas a los principales protagonistas. La retransmisión será de Víctor Pazzi y Óscar Pérez Dolls. A lo largo de la tarde, Sport 3 realizará un seguimiento especial, con diversas conexiones desde el mismo Camp Nou. Para descubrir algunas de las sorpresas que han preparado en torno a este evento. El documental Kings League, comienza la partida, de Jordi Ventanach, y Luis Cervello. Alex Gonzalo y Miquel Ángel Navajas, contará cómo el 1 de enero de 2023 empezó a rodar el balón de la Kings League. No fue una fecha casual, querían llenar el vacío que dejaba la jornada de descanso de la liga. Gerard Pique hacía realidad la idea de una competición que fusionara la esencia competitiva del fútbol con el ritmo de los videojuegos. Gerard Pique, presidente de la Kings League, en el documental del 30 Minutes Kings League, comienza la partida. Los jóvenes no ven un partido de fútbol de 90 minutos donde hay 40 en los que el balón está detenido. Asegura el exjugador del FC Barcelona, ante el inmovilismo de federaciones y organismos futbolísticos. Kings League tiene la flexibilidad de probar normas nuevas constantemente. Pregúntame por la Kings League dentro de seis meses, decía Javier Tebas, el máximo dirigente de la Liga de Fútbol Española cuando empezó la competición. En 30 Minutes se le ha interrogado después de que la Kings League haya colgado pancarta en el centro de Barcelona con el lema de SFA porque omplime el Camp Nou. Miedo no nos da, nuestra competencia es la Premier League inglesa, ha respondido Tebas. Que ha completado el mensaje diciendo que hay que felicitar a Gerard Pique por la iniciativa. Nos interesan todos los que como él hacen cosas nuevas. Un agüero disputando un balón en un encuentro de la Kings League. Un total de 12,000 jugadores se presentaron a un casting del que salieron los 120 futbolistas que juegan la primera temporada de la Kings League. Son más de 50 los clubes deportivos catalanes que se han visto afectados por el éxodo de jugadores. Poder compartir césped con estrellas mundiales como Ronaldino o que te vean dos millones de personas por las diferentes plataformas digitales donde se emiten ha ganado la partida al fútbol territorial catalán. De donde se nutre la gran mayoría de equipos. La competición es una oportunidad para los jugadores, pero también puede suponer un conflicto con los equipos. Miquel López, director deportivo del FC Santuoyá, explica que en el primer partido en el que no se presentaron dos jugadores porque les coincidía con la Kings League, les dijo que no hacía falta que volvieran más. El programa sigue todo lo que ocurre dentro y fuera del pabellón del Porta de Barcelona donde se juegan seis partidos cada domingo. Acompaña a un aficionado de rayo de Barcelona y uno de gigantes en su casa para ver cómo sigue en la jornada. Las jornadas de emisión son de más de siete horas, lo que la socióloga Alba Castelby considera peligroso y nocivo para la salud física y psíquica de sus consumidores. Especialmente los más jóvenes. Gerard Pique tuvo la idea de unir su mundo, el futbolístico, con el de doce streamers, youtubers, tiktokers, creadores de contenido en distintas plataformas. Cada uno de ellos aporta su audiencia y su conocimiento. Uno de los doce es Martí Miras, conocido en Twitch como Spursito por sus seis millones de seguidores. Empecé colgando vídeos de partidas de videojuegos de fútbol y ahora estoy centrado en los directos de Twitch, explica el streamer nacido en Andorra. En el reportaje también se plantea cómo será Kings League dentro de cinco años. Porque puede ser un éxito mundial o pasajero. Gerard Pique se imagina competiciones hermanas en diferentes países. E incluso un mundial. Dirigentes de clubs históricos opinan que, cuando los jugadores vean que no sacan ningún provecho, perderá interés. Jacobo Fernández, que defiende los colores del Valdorex de primera catalana y el Sayans de Kings League. Cree que podrá monetizar el aumento de usuarios en sus redes sociales personales y profesionales. Se sabrá dentro de cinco años. Lo que sí es cierto es que la Kings League ha revolucionado la manera de vivir y ver el fútbol. Sobre todo entre la gente joven, porque son doce equipos presididos por doce reconocidos streamers. Con nuevas normas de competición, mucho dinamismo y carácter desenfadado, pero igualmente competitivo. Y, además, cuenta con la complicidad y participación de grandes estrellas, ya retiradas, del fútbol profesional.